Seguimos recorriendo ciudades, recorriendo provincias y estuvimos también en el Centro Cultural del Bicentenario en la presentación oficial de la Copa Mundial de Snowboard 2017 que se va a realizar en el mes de septiembre en Valiloche. Empezamos. Buenas tardes a todos los presentes. En nombre de Catedral Alta Patagonia y de la Federación Argentina de Esquí y Alpinismo les damos la bienvenida y desde ya muy agradecidos por venir a compartir este gran momento para todos los que nos hemos involucrado en este gran proyecto a Gerga María Salvatel en representación de Catedral Alta Patagonia. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y acompañarnos hoy en esta tarde que para nosotros es tan especial. Gracias al Ministerio de Turismo, al Vicegobernador de la Provincia, a la Secretaría de Deportes de Nación y bueno, por supuesto, desde el comité organizador de este evento a la Federación Argentina. Gracias a los medios de comunicación, representantes, autoridades y con mucho cariño, gracias por estar a nuestros atletas. Hoy tenemos el honor y la inmensa alegría de poder anunciar en Catedral la primer fecha de Copa del Mundo que se va a realizar. Esto nos llena realmente de un enorme orgullo, ya que siendo sede oficial de Copa del Mundo, Catedral pasa a integrar el selecto grupo de centros de esquí en el mundo que son anfitriones de una fecha del circuito internacional. Esto no solo es un privilegio, sino también una distinción, ya que son solo ocho fechas en el calendario mundial y solo ocho países los que participan en este selecto grupo. A partir de este año, a través de la nominación de Catedral como sede oficial de Copa del Mundo, Argentina pasará a formar parte de ese selecto grupo. A su vez, la realización de la Copa del Mundo representa una oportunidad extraordinaria para nuestro país de poder mostrar y promocionar su potencial turístico. Es una oportunidad de restablecer relaciones internacionales para trabajar en programas comunes. Es una oportunidad de reinsertarnos en el mapa mundial como un destino confiable y estratégicamente en el segmento nieve, deportes de nieve. Este proyecto comenzó hace cinco años atrás, con una visión, un claro objetivo de querer reposicionar a Catedral entre los mejores centros de esquí del mundo. Y para ello, uno de los ejes de desarrollo fue considerado el DEPOR. También nos basamos en el respeto por las normas y los estándares internacionales exigidos, porque de otra forma esto no hubiera sido posible. Y desde siempre, trabajando en equipo, construyendo diálogo, diálogo, buscando consensos sobre prioridades, sobre intereses comunes a desarrollar con la Federación. Y debemos destacar también el apoyo del Gobierno de Nación, de provincia, un Estado presente, atento, un Estado que nos motiva a poder llevar adelante estos desafíos, un Estado que valora la inversión y el trabajo concreto le da valor, apoya la iniciativa privada. Bueno, muchísimas gracias por invitar yo. Muchas gracias a todos los que están hoy aquí, porque estamos frente a un hecho altamente importante, sumamente importante. No solamente por lo que significa desde el punto de vista deportivo, porque está claro que tener una Copa del Mundo, ser parte del máximo desarrollo de una disciplina, ya es algo de importancia máxima. Pero cuando a esto le agregamos que un evento de esta naturaleza sirve para que se ponga en foco la potencialidad de un destino, en este caso Beriloche, la potencialidad de un país para desarrollar un producto como el de la nieve o un producto como los deportes de invierno, que mueven a millones de personas en el mundo, y que muchas veces lo que nosotros creemos que nuestros destinos están suficientemente conocidos y desarrollados, estamos muy lejos a veces de lo que es la visión global de la potencialidad que tenemos. Un evento de esta naturaleza nos focaliza, nos ubica en el mundo, nos abre al mundo y nos da una oportunidad para dar un salto de calidad y empezar a estar en el foco de cientos de miles, de millones de personas que practiquen este tipo de actividades. El turismo deportivo es, según la OMT, la Organización Mundial del Turismo, el segmento que más va a crecer en los próximos años. Es decir, las actividades vinculadas entre turismo y deporte, que también decían. Y por eso no podemos dejar de trabajar juntos. En definitiva, gracias a todos, yo también les doy las gracias, pero sobre todo gracias por entender que el camino para construir un país más grande, un país mejor, es ser capaces de estar juntos en los grandes desafíos estratégicos. Un país que entiende que hay 4, 5, 10 o 20 cosas en las que tenemos que trabajar juntos, pensemos como pensemos, es un país que tiene viabilidad. Y la Argentina, la nueva Argentina, es posible, si nosotros los argentinos la hacemos posible. Nadie va a venir a ser Argentina por nosotros. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!